¡Kiraniau! Bienvenidos a otro nuevo vídeo de Corazón de Mión. Vamos a continuar donde lo dejamos ayer, pero antes de nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo, por los likes, porque sé que estáis compartiendo el vídeo por vuestras redes sociales y por ayudarme tanto. ¡Eh, Kiraniau! ¿Qué estás haciendo? ¡Iris, me vienes de maravilla! ¿Podrías enseñarme dónde está el club de baloncesto? ¡Ve ahí patio! ¡Si ves a Kaste, pregunta ahí! ¡Está justo ahí, Ado! ¡Lo siento, pero me tengo que ir al club de música! ¡Un club de música me habría gustado más ese! ¡Lo siento, está con Pieto, diría! ¡Nos vemos luego! ¡Siempre hay amiga! ¡Es súper buena cantando! ¡Mira! ¡Kaste, tengo que ir al club de baloncesto! ¿Sabes dónde está? ¡Tal vez! ¡Es que! ¡Es que soy simpático, eh! ¡El más simpático de su casa! ¿Podrías contestar con querida de vez en cuando? ¡Me pones de los nervios! ¡Enséñame dónde está, por favor! ¿Y qué gano yo indicándote dónde está? ¿El piacer de mi compañía? ¡Ja, ja! ¡Solo eso! ¿Y por qué buscas el club de baloncesto, entonces? Bueno, ¿y por qué buscas el club, entonces? Una especie de trabajo obligatorio en uno de los clubs del instituto. La directora me ha dicho que tengo que ayudar en un club. ¡Ah, sí! El método de la directora para que los novatos se integren. Seguro que, si hubieras querido, te habrías podido escaquear. Bueno, ¿me enseñas el final del camino o no? Oye, vuelve más tarde. Ahora tengo algo que hacer, pero luego te lo enseño. Bueno, poco a poco, como que vamos entabiando un poco más de amistad. Si me va a caer bien al final, ya verás. Aunque de los chicos mayos, de los chicos mayos, uno se... ¡Ay, aquí está! ¡Ay, aquí está, mi amor! ¿Kiraniau? Ah, no, Zaniai. ¿Necesitas algo? Quiero pedirte perdón por el de antes. Me dirá... ¿Puedes mandar a alguien, por favor? ¿Puedes enseñarme dónde está el club de baloncesto? Yo siento, estoy un poco ocupado. Insistir. ¿Seguro que no estás pensando en nadie? Creo que Castilla está apuntada al club de baloncesto, pero conociendo a Iván no creo que realmente participe mucho. Yo quería hablar contigo más. ¡Mira, aquí está! Estuve a punto de irme. Venga, sígueme, ya verás. Está aquí aliado, en el gimnasio, a la izquierda. Yo podrías haber encontrado soya si te hubieses esforzado un poco. Ya estoy en el club de baloncesto, qué bien. Aunque no sé cómo voy a llegar después, pero bueno. Aquí lo tienes, a la izquierda, en el patio, en frente del club de jardinería. Bye. ¿Sabes lo que debes hacer, por lo menos? No. Genial, me ayudan mucho los de administración. Te mandan a un club sin darte más información. Mira de alrededor. Yo sé, los chicos siempre se están quejando porque faltan y a mitad hay aspegatas. Solo tienes que buscarías. No debería ser muy complicado. Faltan 5, creo. Vale, voy a hacer eso entonces. ¿Dónde están las peyotas? Vale, tengo que encontrar 5 peyotas de baloncesto. Una está aquí, otra está aquí. Aquí no hay ninguna. ¿Sé dónde está el club de baloncesto? Es que ahora mismo, ahora mismo no es que me importe mucho, pero... Gracias, muy amable, pero ya me han dicho dónde es. Vaya, yo got tarde entonces. Dios siento. Tengo que ver a buscar sus balones de baloncesto, si os he visto. No, no he prestado ninguna atención. Y yo dije con toda su... Ah, mira, otro aquí. Estoy ciega. O sea, si veis alguno más, venga va. Tenéis que decirme yo. Vamos al pasillo. Ay, Nazania, es que cada vez que ya veo se me va todo de la cabeza. Estoy enamorada. Nazania, ¿has visto las peyotas de baloncesto por ahí? No, ¿por qué? Tienes que encontrar a las peyotas de Cube, ¿verdad? Sí, pero me está... Sí, pero me está costando... Sí, yo os estoy buscando, al menos me entretengo. Esto. Ay, has sonreído. Sí, y no debería tomarte mucho tiempo. Ánimo. Ay, me he animado. Mira, otra aquí. Ya sé, ya me queda una. A ver, en ella voy a... Aquí. ¡Ya los tengo todos! Ya están todas, ¿no? Entonces, ¿has encontrado esos baiones? Sí, he encontrado los cinco. ¿A qué esperas? Voy a guardar ellos en el gimnasio y habrás terminado. Vaya, voy, voy. Una cosa bien hecha. Dejar los baiones. Si ha completado el objetivo, encuentra ya cinco peyotas de baloncesto. Aquí está. Aquí está. Oye, Amber, ¿cómo estás? Te echaba de menos. Aparta, que pasamos. No tienes más que apartarte, princesa. Yo no pienso moverme. Estoy allucinando. ¿Quién te crees que eres? Vuelve a tu papá y de sirvienta para Ques. Me ha empujado y casi caigo al sueño. Ah, un día de estos ya voy a poner en su sitio. Podría haber sido hoy. Voy al cube de jardinería a ver si está mi amigo. No, no está mi amigo. Pues nada, vamos a ver si vemos a Nazani ahí. Tampoco está Nazani ahí. Vamos al patio a ver si está Kastia ahí. ¿En el gimnasio? ¿Por qué el instituto está vacío? Kofu, qué bien que te encuentro. Iba al patio. ¿Podrías hacerme un favor? Sí. O sea, sí, claro. Ni pregunto qué tipo de favor. Muchas gracias. Tengo una justificación de ausencia que Kastia debe firmar. Pero, la verdad, Kastia. O sea, siempre Goma Kastia. No sé por qué Goma es su nombre. Pero, la verdad, cuanto menos yo vea, mucho mejor. ¿Te importaría llevar el documento para que yo firme y traerme yo de vuelta? Vaya, no hay problema. ¿Cuento contigo? Pues, gracias de nuevo. Pero, qué guapo eres. ¿Cómo es tan guapo? Pero, un momento. ¿Por qué tiene que firmar su justificante de ausencia? ¿No tienen que hacer ellos sus padres más bien? Normalmente sí, pero Kastia se ha emancipado. ¡Qué interesante! Como sus padres viajan mucho por temas de trabajo, tiene que valirse por sí mismo en el día a día. También en todo aquello que concierne al instituto. Oh, ya veo. No, yo sabía. Kastia y cada día es más interesante. ¿Qué? ¿Estás haciendo algo ahora? Nada en especial. ¿Necesitas ayuda? Sí, ¿me harías un favor? ¡Por supuesto! Y lo que quieras. Mirad cómo está la barrita de amor. O sea, está a tope. Tengo que hacer que Kastia y el chico que suele andar por el patio firme un justificante de ausencia. ¿Puedes encargarte? ¡Claro que puedo, serio! Gracias. ¿Qué? No, pero, o sea... Quiero encargarme yo. Quiero encargarme yo. ¿Has ido a ver yo, no? Todavía no. Es que no he encontrado. Quiero encargarme yo, pero quería que ahí me dijese dónde estaba. ¿No está en el patio? ¡Aquí está! Oya, guapo. ¿Cómo estás? Firma aquí, por favor. Has vuelto a faltar aquí, ¿eh? Tienes que firmar un justificante. De parte no, Zania. Y tienes que firmar este justificante de ausencia, por favor. ¿Y qué más? ¿Puedes llevar eso a Nat? No tengo intención de firmar yo. Oh, que me da que esto no va a ser fácil. ¿Quieres algo más? De momento no. ¿Cómo que no? No, sí, quiero obviar con Ei. Quiero decirte... A ver, que sí, que ahora me voy a ver a Nazani. A ver. Resulta que lo que quiero... ¿Por qué me he metido en iBanko? No te quedan puntos de acción. O sea, preparaos porque me voy a morir. Hasta este momento no he sido consciente de que los puntos de acción se me estaban gastando. Inicialmente te dan muchos para engancharte, pero luego vas a tener que sufrir. Es decir, cada día al joguearte, al conectarte, consigues 10 puntos. Pero hay menos. He descubierto investigando que jugando y demás, dando a juegos y demás, puedes conseguir hasta 20 o 30 PA extra. Aunque es muy complicado, tienes que tener muchísima suerte y muchísima habilidad. Yo vamos a dejar por aquí y por culpa de esto, Dios pega, no va a poder ser una serie diaria como me gustaría. Así que esperaré a reunir suficientes puntos de acción. Tres días o así, supongo que me costará. Y cada tres días habrá un episodio. Muchísimas gracias por vuestro apoyo, por vuestro amor. Porque sois maravillosos. Nos vemos muy pronto con más y mejor. Adiós.